La voz es maravillosa, es muy melódica Sí, sí, sí Qué curioso el tipo, ¿verdad? Está curiosísimo ¿Por qué ya han llegado? Que vengan poniendo a dormir policía Que corten la calle de Torcajón Los jefes de Estado echan en la casita Y gasten el dinero de los gaditanos En un monumento feo pa' sus muertos Mientras que familia desespera ida Y con ese dinero estarían comiendo Alquiler de Estadio Carranza para un boliviano Para que jueguen su pachanga Y así rompan en el honor Del vago sudamericano Que vino hace tiempo desde El Salvador Y salpalla con su calore Alfombra roja pa' los bolvones Ya estamos Sobre honores Para los ricos Y los ladrones Y haga yo ser un monumento a todos los gaditanos Que por culo se fueron Y les vaya a volar contra roba a los carnavaleros Y deseo que a ver si ya ocurre Que abandone nuestro ayuntamiento Que será un momento Un momento cumple Buena letra Una denuncia acerca de lo que supuso la cruz